Esta es la fábrica de Polar en Estados Unidos. Aquí se fabrica la harina pan que se distribuye en todo el país y también en algunos países de América Latina. Con la inmigración venezolana, el aumento de producción ha sido notable. La fábrica ha pasado de una capacidad de 34 millones de kilos anuales a 43 millones en solo un año. Estamos en Greenville, Texas, donde está ubicada la planta que fabrica la harina precocida nuestra, marca pan. Esta planta surte todo el mercado de Estados Unidos y también hace algunas exportaciones, Canadá, México, Centroamérica. O sea que cuando no se dan abasto con las fábricas fuera de Estados Unidos. Este es un comodín, exactamente. Aquí puede salir producto para todos lados. Esta fábrica se adquirió en el 2013 y en el 2014 comenzó a trabajar. Arrancó con una capacidad de 34 mil toneladas al año y hoy podemos producir 43 mil toneladas al año. Es decir, aumentamos más de 30% nuestra capacidad. Este tren que vemos aquí está viniendo cargado de maíz de Nebraska. El tren se vacía por debajo, se abren estas tolvas que tú ves aquí abajo y el maíz cae por gravedad a la tolva. De ahí es transportado hasta los silos. Se lleva también por un transportador desde los silos hasta el área de procesos. En los años 40 el consumo de arepa había caído mucho por la cantidad de trabajo que significaba hacer una arepa. Era un proceso manual que tomaba mucho tiempo y mucho trabajo. Cuando la harina pan sale al mercado se convierte en una posibilidad de poder hacer una arepa en menor tiempo con menos trabajo y eso hizo que el consumo de arepa en Venezuela repuntara significativamente en ese momento. Aquí puedes observar las diferentes etapas del proceso. Ese maíz pasa aquí a la planta donde se limpia y además de eso se germina. La germinación básicamente es separar la concha del endospermo y del germen. Después de eso se le hace el proceso de hojuela. Esa hojuela se muele y luego viene el empaque. Estamos en el área de empaque. Estamos empaquetando un kilo y cinco libras en este momento. A partir de este rollo hacemos la bolsa, la llenamos, la sellamos, formamos la caja, metemos el producto dentro de la caja y la sellamos. Aquí ya el robot agarra el número de cajas que necesita para poder hacer las paletas. El producto luego se despacha en camiones para todo el territorio nacional o si son exportaciones para el puerto de Houston. Mucho gusto. ¿Cuántos años llevas aquí en la fábrica? En esta seis, en Polar 31. Antes de venir acá a Estados Unidos estaba como gerente de producción en Remavenca. Es la planta de alimentos Polar en la encrucijada de Turmero, Estado de Aragua. ¿Cuál es la diferencia de trabajar allí en Turmero, Estado de Aragua, a hacerlo aquí en Greensville, en Dallas? En Turmero yo era responsable de aproximadamente 200 y pico de personas. Pues aquí somos de alrededor de 30 personas. Lo que es la elaboración del CIDER producto, pues son los mismos procesos al final. Los laminadores que tenemos en todas nuestras plantas de alimentos en Venezuela son de la misma marca pero de muchos años. Tienen 40 años funcionando. Mientras aquí tenemos la última tecnología, tenemos lo más moderno aquí instalado. ¿Cuál es la diferencia entre la harina que se hace aquí en los Estados Unidos con la que se hace en Venezuela? Como harina terminada que vamos a encontrar en nuestro paquete, es nuestra harina pan de siempre. La compras en Estados Unidos, la compras en Venezuela, en Italia, en Ecuador, en Chile. Es nuestra misma harina pan. ¿Cuántos empleados venezuelanos tienes en esta fábrica? 12. ¿12? ¿Desde? 68. El pan de ropa es una staple en la cocina americana y usas la farina de ropa. Es probablemente un producto que todos los americanos podrían usar. Y los perros de ropa son... No tenemos muchos alimentos americanos, pero ese es uno. ¿Cuál es la diferencia entre esta flora de ropa y el americano? Este es pre-cooked y este es probablemente un poco más natural. Cuando miras a los paquitos de los productos incluidos, muchas veces en los Estados Unidos los productos americanos tienen nombres que no puedes pronunciar. Así que este no tiene eso. Puedes mirar y ver exactamente qué es en la cocina. No hay más. Tenemos alguien en nuestro oficio que ha hecho la reina pepiada. Así que es como combinar salada de salado en los Estados Unidos con el pan de ropa y hacer una arepa con la reina pepiada. Barbecue de barbeque y ponerlo en arepas. Y hacer una arepa americana. Polar ya cuenta con cuatro fábricas propias fuera de Venezuela para atender a la diáspora. La planta de Facatativá en Colombia fabrica la harina pan para toda América del Sur y la de Greenville en Dallas para todos los Estados Unidos. En Italia una empresa externa elabora la harina pan para la diáspora en Europa y en España dos plantas propias producen los tequeños, empanadas y cachitos. La fábrica de Texas aumentó su capacidad en 30% pero todavía se encuentra lejos de la de Colombia que puede producir 11.000 toneladas al mes y las de Venezuela con más de 54.000 toneladas al mes. Para nosotros cada planta es importante pero esta es especial porque nos da la capacidad de estar más cerca de esos millones de venezolanos que viven fuera del país. Cada vez que un venezolano compra una harina pan en cualquier parte del mundo le estamos permitiendo que se sienta más cerca de Venezuela, más cerca de su casa.